Hermanos queridos, les habla Hugo Torres, integrante en conjunto Los Manceros Santiago de Leocayo Torres Aquí estamos con Pablo Jiménez, Maxi Villarba, Edgardo Ramos, Hugo Torres Y estamos en la hermosa ciudad de Chubut, en Guain-Jay En un hermoso pueblo que se llama Guain-Jay Ahí está, un gran saludo hermano para todo el país Y como decía Leocadio, ¡que siga la chacarera!